Chicos, no sois conscientes de lo que vais a ver. Incluso añadiré, no sé si estáis preparados para ver esto. También te diré felicidades. Y tú te dirás, ¿por qué? Porque estás a punto de recibir un regalo sin precedentes. Vosotros sabéis que me gusta traeros perlitas, suculentas y sabrosonas de las profundidades de Internet. Pero esta, esta en concreto, no tiene comparación alguna. Bueno, voy a dejar de crear expectativas que luego, si no os gusta el vídeo, vais a venir con las antorchas a quemarme. Bien, comenzamos. Hace unos cuantos años, pero unos cuantos además, Samantha, la chica esta que tenía un programa de 21 días fumando petas, 21 días tocando la pandereta, 21 días cualquier cosa que se pudiera hacer. Y espero que esto no se ponga de moda en YouTube, porque si los 24 horas de los youtubers son falsos, un 21 días no me quiero ni imaginar. Pues ella posiblemente trajo al mundo, gestó y vio nacer la mayor perlita audiovisual que jamás concebieron. Mira que venía diciendo de no crear expectativas para que no me quemen vivo. Bueno, pues Samantha, en su programa Conexión Samantha, trajo un episodio que se llamaba Puro Músculo. Básicamente, la moza intrépida compartía su tiempo con unos modelos fitness. Sí, estos aesthetics, fardones, que tanto molan a los mozos. El problema es que las versiones españolas de los aesthetics no son como las americanas, son un poquito más cutres. Estados Unidos tiene a David Leight, a Jeff Saeed y nosotros tenemos a Julie. Empieza diciendo, yo creo que en vuestra vida vais a ver un cuerpo más perfecto que este. Y de momento solo hemos visto los gemelos y los tobillos y parece las patas de un jilguero. Si veis que el vídeo se mueve y la voz suena un poco rara, que nadie se asuste, aquí no se ha roto nada. Simplemente para vulnerar el sistema este que tienen para el copyright los programas de televisión, pues he tenido que hacer aquí cosas raras. A veces es más fácil hackear el pentágono que subir un vídeo de la televisión y que no te salte el copyright. A mí me van a convalidar esto ya como hacker. Y yo la verdad que desde que nací supe que lo iba a ser. En comparación mía, todo el mundo es normal, ¿no? Al lado de una estrella solo luce una, las demás se apagan. Por eso me voy a con esta camiseta, que me queda bastante bien. Ante todos ustedes, os presento en exclusiva el chuli. Siempre viene bien la opinión de una mujer, ¿no? Porque ya que salgo por vosotras... ¿Tú eres un chico normal, Adrián? ¿No ves que no? ¿Tú ves chicos así por la calle? ¿Tú ves chicos tan disfuncionales? ¿Me cerrará o no me cerrará? Quiero que me expliques una cosa. Dime. Eso es un relleno, ¿no? Ah, eso sí, eso sí. Eso viene de... Eso viene del tal... Es como los sujetadores de las chicas, ¿no? Que llevan... Eso viene del relleno, sí. ¿Y por qué llevas eso, con relleno? Ah, ¿por qué llevo eso? Sí. Ah, no me jodas. Bueno, vale. Samantha le va metiendo palos, pero correctivos, durante todo el programa. Y recuerden, no veréis un cuerpo más perfecto que este en el mundo. Pero llevo relleno para la minicola. Ah, venga, sigue vestiéndote. Vamos a ponernos las zapatillas. ¿Qué es lo que más te gusta de ti mismo? La personalidad, la actitud. La mujer siempre sabe captar un ganador, sabe quién es el mejor y se vuelve a distancia. Esta noche vamos con un poquito abiertos, marcando pecho, abdominales un poquito. ¿Y eso gusta? Marcar el pecho, la cara. ¿Le gusta a las chicas, a la gente? Hombre, claro. Hombre, claro. Yo no soporto que una mujer pase una noche conmigo y que no haya sido la mejor en su vida. El mejor cuerpo del mundo en 2011, este verano... ¿Mejor cuerpo... Del mundo. Del mundo. Hombre, ¿pero qué te esperabas? ¿Que ibas en el segundo? Por favor, hombre, que estáis soltando. Certamen organizado en su pueblo. Les voy a mostrar qué es tener una noche con el chuli. Empezamos la noche con un buen masajito. Mira, dada la vuelta, Samantha. Buen masajito para las mujeres. Ya veo. No te cortas, ¿eh? Es que tengo una edad, ya sabes. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Luego empezamos con el masaje a modo vibrador. Anda. ¿Y esto por dónde va? En el culete va muy bien. Ajá. Claro. Bueno, luego ya tenemos la siguiente parte del kit. Lubricante, que lo tienes en el cajón. Nada, esto es para engrasar puertas. El siguiente paso. ¿Qué? La cámara. ¿Tú has grabado a las chicas que te llevas a la cama? Hombre, claro. Hombre, claro. Vivo con mi madre, la habitación de mis padres está al final del pasillo, pero yo sí. Yo cada vez que tengo una cita, la grabo. Claro que sí, venga. El kit de comida. ¿Tú piensas que después del primer sacudido quedan 10 más? Entonces ha dicho 10 más. Entonces hay que reponer fuerzas. ¿Te es fácil seducir? Hombre, tú piensa que ya vienen seducidas de fuera. O sea, es verme y ya saben a lo que vienen. Ya saben a qué vienen a por el mejor. Y que las que tienen que conquistarme es ellas. Cabales, que empiezan esta noche. Vicente, el número uno. ¿Alguien me puede explicar por qué Vicente, el coleguita del chuli, su peinado es un lametazo de vaca? Es que su pelo, si os fijáis, es como si lo hubiese pegado un lametón una vaca, así. Este es el mejor peinao que existe. Dejaos de mierdas, que os ponéis unos tupés para arriba, unos pelos así como lametón de vaca. Pero ¿a dónde me vais con esas pintas? Empieza la noche del chuli y sus amigos. Hostia. Es una buena noche. La llevamos tal de calle y tal. Estos acaban toda la noche pasando frío porque yo me quedo en el coche con una o dos, según la noche, ¿no? Ya veremos esta noche si cumple lo que dicen. No me quiero meter con el peinado de Vicente, ¿vale? Pero ¿llévala lametón de vaca o es cosa mía? ¡No, Vicente, por favor! ¡Por favor! Bueno, el trío Calavera se dispone a salir de fiesta y a sembrar el terror entre las féminas. Vamos a ser selectivos, vamos a buscar mujeres sueltas, que vayan sin hombres, más que nada para intentar evitar las movidas y eso. Madre mía, macho. ¿Conoces a alguien aquí? Hombre, tú piensas que hemos estado con la mayoría de las novias de todos los chavales, entonces... Le pasa como a Juan Faro. Juan Faro, piquín, ha estado con tu novia. Pero, Adrián también. Eh, perdón, el chuli. Julio Iglesias ha estado con todas nuestras mamás y ya sé que eso nos agrada las mamás, pero Julio Iglesias ha estado con ellas. Juan Faro ha estado con tu novia y el chuli también. Hay que asumirlo. Esto tiene más nabo que otra cosa, así que vamos a ver qué hay por aquí. Chicas, chicas, si tuvieseis que tener una noche loca con un hombre como nosotros, ¿quién elegiríais? A ver, decirme la verdad. Yo no quiero tener que decir nada, pero... ¡A ti, a ti, a ti! Mira, no, de verdad, hombre. No, pero ¿cómo van a ser tetas y mujer? Hombre, esto es mi corazón, de verdad. Han dicho por ahí que te la tienes que quitar. Prefiero que me la quites tú, si no te importa. Esta noche está claro, ¿no? El campeón soy yo, ¿no? ¿A vosotras qué os parece que alguien entre así a las tías? Hombre, pues que va un poco directo. Sí, un poco demasiado ahí. ¿Serviría esto para ligar con vosotras? No, porque... No, le diríamos... ¿Qué ambiente hay aquí? ¿Aquí se liga o no se liga? La peña, tío. Yo no sé, los ojos tan bonitos los tengo, pero no se ligará. ¿Pero ves algo con esos ojos? Te veo de categoría, ¿eh? Ah, bueno, pues nada. Hay que reconocer que Samantha siempre ha tenido un puntito sexy. Ahí está. Eso es el bueno. ¿Nos vamos a buscar mujeres? Vámonos a tope, va. ¿Me quieres conocer? ¿Me quieres conocer? Somos bastante diferentes, ¿eh? Yo, así al observar. ¿Sí? ¿Tú crees? No me gustas, tío. ¿De verdad? Yo puedo comprobar si de verdad te late el corazón cuando mientes. El corazón está aquí. Ah, está allá arriba, ¿no? Qué zorrete, ¿eh? Pero esto lo hace a día de hoy y a chirona. Chicas, se acaba el minuto de fama. Nos vamos a por otras mujeres. No os preocupéis. ¡Otra mujeres! ¡Ale, a los mejores! 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 ¡Chicas, sí! ¡Chico, a ti de qué gracioso que eres! ¡Chulia, tiene dos besos! ¡Dos besos, por favor! ¡Guapo! ¡Atiende, guapo tiempo! Hombre, tú piensas que yo he estado con tantas mujeres que no me acuerdo la cara de todas. Pero a ver, yo no creo que haya pasado una noche contigo. Tú y yo... No, es que no hemos pasado nada. Ah, no, que han sido varias. Como veréis, me siguen todas. Inventan que han estado conmigo una noche y nada. Chicas, has tenido tus dos segundos de fama. Nos vamos a por otras. Encantado, guapísima. Yo quiero pensar que en su momento, chaval, se quería hacer famosillo. Que a lo mejor tenía como de referente a Rafa Mora. Y obviamente estaba haciendo el personaje. Quiero pensar que es un personaje y que él de verdad no es así. Porque tú imagínate que eres padre y te sale un hijo así. En serio. Y tú, como padre, le tienes que querer. Dona, guapísimas. He encontrado a las más guapas de la discoteca. Las más guapas. De verdad, ¿no? De verdad. Las mujeres más guapas. Por favor. A tomar por culo. Adrián tiene actitud, pero no hace más que recibir palos. Samantha la ha metido dos. Y estas mujeres que estaban ahí las pobres trabajando. En plan, venga, que estamos trabajando. No, pírate. A tomar por culo. ¿Qué es lo que se ve fuera? Son mariscotecas. La zona del puerto, por ahí es donde están los boxes de la Fórmula 1. Se van a hacer una sesión de fotos. Y Samantha está ahí documentando todo. ¿Cómo vais? Bien, cansaditos. ¿Cansados por qué? Hemos dormido poquito, comemos, estamos comiendo poco, sin beber agua, nada de hidratos. Yo nada, ¿eh? Yo esta mañana he almorzado, he bebido. Pero ¿y vosotros por qué no habéis comido o bebido? No, me intentas mantener un poco rajatabla los líquidos para estar más definidos a la hora de la sesión. Deberíamos hacer unas flexiones ya para empezar. Marcar un poquito. Sí. Marcar un poquito, así. Es importante, ¿no? Para uno promocionarse, tener, ir haciendo trabajitos y poder ser la imagen de una gran marca como esta. Bien, ya me estamos riendo un poquito cuando estaba haciendo el tema de las flexiones. ¿Por qué? No, porque estaba hablando y no podía ni respirar. Estaba hablando ahí, todavía a fuerza, Dios te sé que aquí he desmayado. ¿Eh? No, la verdad es que yo no veo ningún calcetín aquí ni nada, pero bueno. Hombre, es que si me dices que ese mini paquete todavía es con calcetín, ¿qué tienes? Yo, yo te he dado un plato de este, igualmente. ¿Te acuerdas mi rollito? Pues fíjate, nano. Se ha cumplido el sueño de 20 millones de españolas. Tener a los dos más guapos de España aquí delante, nano. A ver, a ver, a ver. Por favor, nano. Que suene fuerte, por favor, nano. Por favor. Y sin entrenar, ¿eh? Y sin entrenar. Pero bueno, somos valencianos, genéticamente perfectos. Somos valencianos, genéticamente perfectos. Las farmacias nunca tuvieron nada que ver. Bueno, chicos, suficiente ración del chuli por hoy, que si no, os va a dar una embolia. Chicos, espero que os haya gustado mucho esta perlita. Espero que no os haya dado demasiado cringe. Y chicos, antes de irme, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Bye, y'all. Bye, y'all.